El camino del emprendedor. Muchas personas piensan que ser emprendedores es fácil, pero déjame decirte que no es fácil. Te han mentido si te han dicho que el emprendimiento es fácil, pero una de las cosas más importantes que me ha permitido poder aprender en estos aproximadamente casi dos años de emprendimiento es que tú trabajas por tus sueños. Tú no trabajas por los sueños de otras personas, sino que trabajas por tus sueños, trabajas por tus metas. Y eso es lo importante porque en el camino te vas dando cuenta que aunque tengas muchos obstáculos, aunque no se te sea fácil, pero te estás dando cuenta que en ese camino te vas a formar y te va a ayudar para que logres esos resultados que tanto estás queriendo. Una de las frases que a mí me encanta en esto del emprendimiento es una de las frases de Napoleon Hill que dice que como emprendedores tenemos que iniciar como nos encontremos en este momento. Dice que el que no hay que esperar el momento correcto, el momento preciso, no hay que esperar tenerlo todo, sino que hay que iniciar como lo como estemos en este momento y que en el camino iremos encontrando las herramientas que queremos. Así que este es un muy buen consejo porque para ti, querido emprendedor, para ti que estás deseando iniciar un emprendimiento, iniciar un proyecto que tienes en mente hace mucho tiempo, pero que nunca has tomado esa decisión, nunca has tomado ese reto de hacerlo. Estás esperando el tiempo perfecto de tenerlo todo. Yo te digo este día lo mismo que Napoleon Hill dice, empieza como estés, como te encuentres en estos momentos, empieza a dar ese paso de confianza, empieza a dar ese paso de fe y verás como todo en el camino vas a ir encontrando esas herramientas que tanto quieres, esas herramientas correctas, ¿verdad? Lo bueno del ser emprendedor es que, como te decía anteriormente, vas a empezar a trabajar por esos sueños que tú tanto quieres, vas a empezar a trabajar por esos resultados que tú un día has deseado, que un día has soñado, ¿verdad? Y eso te va a ayudar a que día tras día, paso a paso, vayas logrando, ¿verdad? Esos resultados que tú vas queriendo. No va a ser nada fácil, como digo, no va a ser camino de rosas, pero ¿sabes qué? Lo importante en esto, familia, es que tú has dado un paso más, tú has dado un paso más y has tomado ese reto de empezar a trabajar por lo que tanto has querido, ¿verdad? Empezar a trabajar por lo que tanto has deseado. Así que, como todo buen emprendedor, agarra confianza, ten confianza, ten fe y decidete, no lo sigas pensando más, decidete y toma esa decisión ya, toma ese reto ya y un día vas a ver que esa decisión que tú tomaste va a valer la pena. Va a valer la pena, ¿por qué? Porque vas a ver los resultados que tienes en ese momento y vas a decir, valió la pena tomar el reto, valió la pena dar un paso más y vas a ver que ese tiempo que has avanzado no lo has desaprovechado. ¿Por qué? Porque has avanzado hacia esas metas que un día decías, ¿verdad? Así que, vamos emprendedores, vamos a esforzarnos este año 2023, vamos a trabajar por lo que siempre hemos querido y acuérdate que los sueños no se cumplen. Los sueños se trabajan. Si tú estás esperando que los sueños se te cumplan, estás perdiendo el tiempo. Empieza a trabajar ya por tu sueño. Empieza a tomar acción por tu sueño para que un día vengas y puedas ver que lo que siempre quisiste lo tuviste. ¿Por qué? Porque tomaste esa acción. Porque decidiste tomar el reto y ahora ve los resultados que tienen y son resultados muy buenos. Así que, no dejes de suscribirte a nuestro canal, dale un like, déjanos un comentario y sobre todo, dinos qué tal te pareció este video. Ayúdanos a compartir esta información con más personas porque seguro estoy que muchas personas están deseando que esta información les llegue a sus ojos, a sus oídos y poder tomar acción este año 2023. Fuerte abrazo. Bye, bye.